Ahora en la página del Face de La Güera y El Callado oficial, en nuestra página del Face, saludos a Aligen Delgado, un abrazo, y a los de madrazo también, oye, este, feliz navidad, maravilloso, el siguiente año que viene va a ser mejor, va a haber, primero Dios así sea, oye, también mencionarle a toda la gente, si viste que estás transmitiendo el de La Güera y El Callado, sí, lo acabo de decir, ok, ya está, este, estaba a punto de decirte que la unidad móvil se va para la colonia Reguilete, para que esté pendiente, oye, es la ruta que van a tomar, colonia Reguilete, ahorita me van a decir bien quién va, pero llevamos alegría y dulces para todos los niños, una para los corazones de los chamacos en la ruta navideña de Dulces Pigui, ahí está, colonia Reguilete, para que esté pendiente, saludos a Juan José Estrada Castro, que ahí está metido ya en la página del Face, La Güera y El Callado Oficial, ahora, por allá es que estamos transmitiendo, para que si tiene posibilidad, se nos mueva para la página del Face nuestra, y bueno, que de una muy buena es también activar las notificaciones, no, le puede poner ahí, este, activar, sí, este, sí, está acá, ahí está, le puede poner activar a las notificaciones, y bueno, pues cada vez que hagamos alguna transmisióncita en vivo, en vivo, me va a avisar, ya me está diciendo el Quimo, Quimo, Ponte Trucha, mijo, desde un principio son los nombres, va la link, y ahorita me está escribiendo, nomás quiere decir, el Quimo escribe como habla, va la link, va René, la chiquilla, a la colonia Reguilete, con la ruta de Dulces Pigui, ahí en la colonia Reguilete está, ahí está, para que esté pendiente, Chidísimo, Leticia Jiménez, este, hola, par de dos, hola, cuando vienen a Santanita, pero por el lado del Panteón, bueno, pues, este, no sé, todavía, José Eduardo Batilano, ándale, Bueno, pues siéntate callado, para que disfrutes el, saludos a Monse López, ¿cómo andas Monse? Saludos, saludos a Chen González, desde Atlanta, Georgia, también saludotes, y bueno, pues a toda la gente que se agrega con nosotros, es momento de reflexionar, porque hay que despedir el año con la mejor actitud, para que el año que viene sea más próspero, sea más llevadero, sea más feliz, que es lo que estamos buscando, ¿no? La felicidad de cada uno de nosotros, no nada más estar aquí como bulto, no nada más existir porque tienes vida, sino existir y vivir al máximo cada día, así es que, el día de hoy, hay una reflexión muy bonita, en donde, tristemente, cuando te das cuenta, el tiempo ya pasó, la juventud ya se te fue, y las personas que querías más, como por ejemplo, papá, mamá, pues ya se fueron, y no los aprovechaste, pasa el tiempo y los amigos ya se fueron, se alejaron, porque no hiciste, entonces, que no sea el de, híjole, ¿por qué no hice? Ojalá que este mensaje te llegue a tiempo, y que hagas, no que dejes de hacer cosas por... Escucha la reflexión y ahorita hablamos. La reflexión dice más o menos así. Si pudiera vivir de nuevo, si eso pudiera pasar, me habría quedado en cama cuando estaba enfermo, en vez de pensar que el mundo se derrumbaría. Si yo no iba ese día a trabajar porque me sentía mal, hubiera quedado en cama, y no hubiera dado por hecho, y entender que a fuerza tenía que levantarme, a pesar de cómo me sentía, porque si no, el mundo se derrumbaría. Hubiera encendido esa vela rosa tallada de forma de flor, que seguramente todos tenemos una en casa, antes de que se derritiera por estar guardada. Si pudiera vivir de nuevo, habría dicho menos, y habría escuchado más. Si pudiera vivir de nuevo, hubiera invitado amigos a cenar, aunque la alfombra estuviera manchada, o el sofá estuviera desteñido en viejo. Con una buena charla, ¿quién iba a estar pensando en eso? Si pudiera vivir de nuevo, habría escuchado con más atención todas las historias que mi padre contaba sobre su juventud. Quizás hoy ya no está. Y entonces, ¿hoy a quién escuchas? Si pudiera vivir de nuevo, hubiera compartido más responsabilidades con mi pareja, y nunca insistiría en que las ventanas del carro fueran cerradas en un día de verano, porque mi cabello está peinado. El aire despeinado no le hace. Lo importante es sentir esa vida, ese aire, ese movimiento. Si pudiera vivir de nuevo, hubiera reído y llorado más, hubiera reído y llorado menos frente a la televisión, y más mientras observaba qué estaba pasando en mi vida. me habría sacudida en la vida de ayudar a Dios para que ocurriera un milagro. Y si pudiera vivir de nuevo, cuando mis hijos me besaran con fuerza, nunca diría, quítate después, ándale, ahora vente a la barra de manos, porque es hora de comida, o hora de cenar. ¡Qué embalagoso eres, hijo! Mejor los hubiera abrazado y les hubiera dicho te amo, y les hubiera dicho más veces lo siento. Sin embargo, más que nada, si tuviera otra oportunidad, aprovecharía cada minuto, prestaría atención, y lo más importante, viviría intensamente cada segundo. Así es que, el día de hoy, después de escuchar esta reflexión, estas cosas que normalmente nos pasan, pero por estar ajetreados, por estar acelerados en el día a día, nos enfocamos en esas cosas, y nos olvidamos de que algún día quizás esa persona que tanto amas ya no va a estar, y que quizás la amistad es lo más importante y no la valoramos, porque nos da vergüenza nuestra casa y no invitamos a nuestros amigos. Lo importante son los momentos que te llevas en el corazón, y entonces, disfruta, vive al máximo, abraza a tus hijos, besa a tus hijos, di lo siento las veces que sea necesario, pero lo más importante, vive, porque la reflexión dice si pudiera vivir de nuevo, no va a pasar, no va a pasar porque no eres mágico de que hoy te fuiste y mañana resucitas, wey, se te va el tiempo, se te va la vida, se te van los amigos, se te va la familia, así es que, vive al máximo, disfruta, deja de preocuparte por cosas insignificantes, y no le des importancia a quien no le gusta, mejor a quien sí le gusta y está contigo, valor a las relaciones, valor a las amistades, valor a tu trabajo, valor a la familia, y acércate hoy, escuche bien, hoy, porque mañana puedes estarte lamentando como en la reflexión, si pudiera vivir de nuevo, imposible, ¿cuántas veces nos quejamos porque nuestra abuelita nos repite mil veces la historia? sí, un día no va a estar tu abuelita, y un día nunca más, no vas a volver a escuchar esa historia porque ya no va a estar, ¿cuántas veces tus hijos, pequeñitos, bebecitos, te abrazan y te dicen, es que tengo miedo, porque el coco me va a salir, va a estar grande un día, y ya no le va a tener miedo al coco, y ya no te va a dar esos besitos llenos de baba que te limpias, porque el niño ya creció, o cuando te dicen, quiero jugar, ¿quieres jugar? así es, ¿cuántos años crees que va a durar eso? y te cansa tu mamá que te diga, ponte suéter porque está haciendo frío, un día tu mamá no va a estar para protegerte, para decirte que está haciendo frío y que tienes que usar suéter, así es que, valora todo lo que tienes, valora cada instante, valora, por favor, que no sea el día en el que digas, híjole, ya es demasiado tarde, es hoy, a partir de hoy empieza a transformarte y verás tu vida mucho mejor, hemos dicho, soy loco, quedó la reflexión del día de hoy, me trabé poquito, ¿saben qué? necesito un café, urquete, urquete, necesito un café, no hemos podido hacer nuestro café matutino, así es que, cortamos la transmisión y voy a hacer café doble, por favor, y unas conchitas, ay no, no piden milagro y que fuera día de quincena, jajaja, te van a dar el aguinaldo, oye, yo no sé, si quieres granjearte algo de alguna botanilla o algo del aguinaldo, al rato nos vemos en la surtidora, vamos a ir a cotorrear un rato, oigan, una pregunta, si están allá en Tlajomulco, pues en Villafontanacua, nos vemos ahora a las 5.30 de la tarde, ya ven que venimos en la noche a trabajar, verdad, en las noches de fiesta, ustedes creen que esté permitido que en un martes desvelados, cansados, con las ganas de un café, creen que le podamos incluir esto que me acaban de regalar, ay, 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 imagínate un lunes aquí, y si dejas la botella aquí, hoy es martes, güey, por eso imagínate un lunes cuando trabajamos en la noche, yo digo hoy para despertar, güey, o sea, un cafecito, mira, cafecito con piquete, con mi placera velorio, a lo mejor en tierra sí va a haber, pero velorio no, escriban sus comentarios, ay, escriban sus comentarios, creen que sea posible, justo y necesario, que nos merezcamos eso, la güera y el callado, escríbale ahí y todos los comentarios desean directos para Navarro. Saludos para todos, feliz martes 21 de diciembre del 2021. Ay, ay, ay.